¿Qué tal amigos de redes sociales? Bienvenidos, mi nombre es Fabi Valle, gracias por estar con nosotros en nuestras plataformas de información. Bueno, pues traigo algo bien importante para los aficionados blanqueazules, y es el recuento de los cinco mejores goles de nuestro equipo en este Grita México 2022. Damas y caballeros, los cinco mejores goles del Pachuca en lo que va de Fiosura 2022, este en el Hidalgo contra Mazatlán, el servicio largo por parte de Miqui Tapias, 40-50 metros al pie de Kevin Álvarez, la baja perfecto, el enganche y el servicio a la cabeza de Nico Ibañez. ¡Qué pies armó el Pachuca! ¡Qué jugadón armó el equipo de Guillermo Almada para anotar este tanto contra el cuadro sinaloense! Desde el trazo larguísimo de Miqui Tapias, la recepción perfecta, el enganche, el desborde y el servicio para Nico Ibañez, el goleador Tuso. Así iniciamos el contenido. Este en el Coloso de Santa Úrsula, recuperación en medio terreno de Luis Chávez, iba a amagar con que disparaba, finalmente no la servía excelente para el pocho, se quitaba la marcación de Guillermo Ochoa y para adentro, ¡vámonos! Medio gol le puso Luis Chávez después de esta gran jugada, desde la recuperación por supuesto, como amagó que iba a disparar y al final le dice, ¡mete la papá! Y todavía con la frialdad del pocho Víctor Guzmán que se quita de encima a Guillermo Ochoa y en medio de las piernas de Jorge Meren Español, sí celebraba el pocho este gol en el Estadio Azteca, victoria ante las Águilas. El 3 también es en el Estadio Azteca, jugada por izquierda, participa Romario, participa Guzmán, participa Viles que probó desde esta zona, ¡palo y para adentro! Guillermo Ochoa no lo podía creer, se enojaba con sus compañeros que nadie marcó al futbolista colombiano que hizo lo que quiso en este enfrentamiento, disparó desde media distancia, tres cuartos del campo, pegó en el palo y se incrustó en el marco de las Águilas. El Pachuca dando cátedra, con Áviles hurtado como protagonista. Si usted ve esta figura y no le va el Pachuca, preocúpese de verdad, porque cuando Luis Chávez se enfila a pegarle del surdo en tiro libre, ¡pasa esto señoras y señores! ¡Qué forma de pegarle a la pelota de Lucho! La celebración por parte de la afición de Óscar Ustari y la repetición para todos ustedes. La manera de empalmar la pelota de Botín Zurdo de este extraordinario mediocampista mexicano. ¿Cómo se fue abriendo esa pelota aún con los seis en la barrera? Fue imposible para Guerre y festejó con todo Luis Chávez y todos los tuzos. Y desde luego que por más que le busquemos, le escarbemos, no vamos a encontrar un gol mejor que este, no solo del Pachuca, sino de todo el torneo clausura 2022. Cancha del Necaxa, recendro de Guzmán y la chilena de Avilés hurtado. Genio, genio, figura, artista, pinte, dibuje, haga la obra de arte que usted quiera porque es un maestro. ¡Qué forma de empalmar la pelota con esa raya impresionante en forma de chilena! Se levantó Avilés hurtado que para esto es un especialista y por supuesto que marcó el mejor gol en lo que va del clausura 2022. ¿Y cuál es su gol favorito? Pueden votar por él en la parte inferior de este video. Seguramente ganará mi favorito, es la chilena de Avilés hurtado. Nos encontramos con más en las redes sociales. Mi nombre es Fairo Navalle. Hasta la próxima.